Si quieres aprender a hacer modificaciones tanto de color como de algunos efectos en tus vídeos de Final Cut Pro X sólo a aquellas zonas que tengan una luminosidad determinada no te veas aquí porque vamos a hablar de máscaras de luminancia. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de máscaras de luminancia, va a ser un tutorial súper, súper rapidito. Bueno, lo primero de todo vamos a hacer una selección parcial para hacer un etalonaje exclusivamente del cielo en este clip de aquí. Si nos fijamos este clip de aquí vemos que vamos desde exposición 100 hasta exposición 10, más o menos. Entonces lo primero de todo que vamos a hacer es comprobar que el cielo está más sobreexpuesto que el resto de la toma, algo que es muy obvio pero que mirándolo visualmente no parece. Entonces lo vamos a aplicar aquí, la máscara. La máscara solamente va a ser para chequear esto que os estoy diciendo. Vamos a hacerla más grande. Si nos fijamos aquí en la onda, voy a subir hacia arriba y si os fijáis aquí sólo se ve el cielo. Entonces vemos que el cielo se encuentra entre 65 y 100 de exposición. Sin embargo, si yo bajo, aunque esta puerta que parece que esté muy bien, o sea, muy sobreexpuesta, si nos fijamos es al revés, de 75 hacia debajo. Esto nos demuestra que evidentemente el cielo, voy a desactivar la máscara, que el cielo está más sobreexpuesto que el resto de la escena, aunque no lo parezca de forma visual. O sea, sí que lo parece, pero de aquí a aquí dices, joder, no hay tanta diferencia. Pues sí que la hay, ¿vale? Entonces, ya hemos comprobado la exposición que tiene el cielo. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser editar solamente el cielo. Si nosotros venimos aquí y decimos, hostia, pues bueno, ya que el cielo está más sobreexpuesto, significa que son altas luces. Pues voy a subir altas luces y vamos a hacerlas más naranjitas. Como veis, eso no es así, se ha teñido el resto de la imagen, toda la imagen, ¿vale? Sí que es cierto que se tiñe mucho más esta zona que el resto, y de hecho es tan fácil de comprobar esto como que bajemos las sombras, bajemos la exposición de las sombras. Como vemos, esta zona aquí ya casi no se ha teñido. ¿Por qué? Porque ya entraría dentro de sombras, ¿vale? De hecho, si nos fijamos aquí en la onda, vemos que se está tiñendo de este naranjita, desde aquí hasta abajo, y cada vez se tiñe menos, hasta las sombras que prácticamente no se tiñe nada. Esa es la forma de funcionar de las ruedas de color de Final Cut Pro, pero no estoy aquí para enseñarte eso. Para eso ya tenemos abajo el curso de talonaje y corrección de color dentro del pack de cursos de Final Cut Pro, para que les echéis un vistazo que están gustando mucho. Y bueno, pues básicamente hago mucho hincapié en entender los videoscopios antes de hacer talonaje y corrección de color. Vale, vamos a resetear las sombras, y aquí lo que vamos a hacer es decir, hostia, pues quiero solamente de forma exclusiva afectar al cielo. Pues como lo podríamos hacer, pues venimos aquí, y aquí arriba le damos a añadir máscara de color, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer, tenemos Hue, Saturation y Luma, es decir, tono, saturación y luminancia. Pues aquí vamos a hacer una máscara que afecte solo, si te fijas, ya no se ve todo esto, se ve del color normal, ¿vale? Se ve evidentemente muy feo, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es, con este tirador, vamos a suavizarlo así un poquito, ¿vale? De esta forma, solo estamos escogiendo las altas luces, y dentro de las altas luces, le hemos dicho que a las altas luces nos las tiña de este color. Entonces, puede quedar muy artificial, pero para depende qué cosas, y evidentemente aquí lo hemos hecho muy heavy esta corrección de color, podríamos haberle bajado la intensidad, mira, al 50%, y quedaría bastante aceptable. De hecho, si vemos la diferencia, vamos a quitarlo y añadirlo. Como vemos aquí, queda mucho mejor, ¿vale? Ahora mismo habríamos dado más calidez al cielo, exclusivamente de esta forma, ¿vale? Y es algo muy sencillo. ¿Se puede hacer esto mucho mejor? Sí, por supuestísimo. ¿Te lo voy a explicar en este vídeo? No, para eso está el curso, para que te explique más cositas, ¿vale? Pero bueno, pues que sepáis, se pueden hacer máscaras de luminancia con Final Cut Pro, que antes no se podía hacer, que son muy útiles para todos aquellos que queráis tanto hacer correcciones de color como efectos, porque esto no vale solo para correcciones de color, vale también para efectos. Y recuerda que si quieres aprender en general mucho más a utilizar, pues eso, de forma más profunda, más detallada, más profesional Final Cut Pro X, abajo te dejo el pack de cursos para que les eches un vistazo que están gustando mucho y que voy a ir añadiendo contenido en los siguientes meses, porque considero que todavía hay más cositas que voy aprendiendo con el paso del tiempo y que por lo tanto las voy a ir añadiendo al curso. Y nada, pues con esto básicamente termino así de rápido, de esta forma tan sencilla. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete al canal, comparte el vídeo con otras personas que también pienses que les puede interesar y como siempre te dejo cositas por aquí, te dejo cositas por aquí.